Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo en el título estamos aquí cazando hackers Y esta serie ya la subía antes en cuanto que pude conseguir el Overwatch Pero el Overwatch, por favor aprende a hablar Y bueno, en cuanto que lo pude conseguir que si no me confundo Tenías que tener, no me acuerdo de las horas que tenías que tener Tenías que tener 100 victorias 100 victorias hice algo de Nova, creo que a partir de Nova 3 Si, a partir de Nova 3 ya podías tenerlo Y si tenía 100 victorias Las horas no me acuerdo cuantas tenías que tener Pero tenías que tener unas cuantas horas Y no me acuerdo, vale Así que bueno, esto lo subía yo antes Lo dejé de subir porque mucha gente me decía que si lo hacía mal Que no tenía ni post de idea y todo eso Y para, en todos los episodios me lo decían Entonces yo lo hacía sí o sí para ayudar un poco a la comunidad Para limpiar un poco de cheto y lo sigo haciendo En plan, cada día a lo mejor hago uno, uno o dos Según las ganas que tenga Entonces el tiempo también que tenga Entonces digo, vamos a volver a intentar Ya que he visto bastante Overwatch Entonces ya a lo mejor sé un poquito más Y me gustaría compartirlo, ¿no? Que bueno, que si vienen a criticar Y otra vez me vuelvan a insultar Y toda esa mierda diciendo que no tengo ni post idea Pues me va a dar igual Lo voy a subir igual y voy a hacer lo que me da la gana, ¿vale? Yo os pregunto, vosotros me ponéis en los comentarios Si tienen o no tienen, ¿vale? Según las ganas que tenga Haré dos o tres casos, ¿vale? Así que ya lo iremos viendo según lo largo que se vaya haciendo Así que vamos a darle a examinar pruebas Y vamos a... ¡Oh, pero! Vale, la verdad es que ayudáis bastante a la comunidad, ¿no? Yo os animo que empecéis a hacerlo De esto de... De... Como esto De hacker y todo eso Así que vamos a ver cuánto va nuestro sospechoso Sospechoso Va a 6-5 Va jugando ECT en Mirage Y 2-4 en la ropa Vale Está cubriendo la bomba DB Ahora mismo ahí no tiene nada En nadie Se ha metido uno por ratas Uno de los enemigos Y vamos a ver a dónde va Lo habrán dicho el crowd Así que ahí va Punta, dispara Vale, uno No pasa nada Vaya Ahora mismo no hace nada raro Apunta otra vez con Héctor Y ya solo queda uno Sabe que lo tiene ahí arriba Y ya está Se muere Listo Ahora Nada sospechoso La verdad Nada sospechoso Así que vamos a ver Cambia de bomba Ahora en vez de defender en B Defender en A Los enemigos van a B Y hay solo uno Que está ahí arriba Vale Madre mía Este hombre No entiendo lo que está haciendo Hola Vale Bueno Esto ya Esto ya sí Uy Que mal huele A través de la pared A punta ese Que está Y ese hombre Está ahí En la cocina De apartamentos Y le estaba apuntando ya Ah A ver A ver A ver Bueno Es que le apunta en la cabeza Y todo a través del suelo Tío Mira lo Si le estaba apuntando A todos A todos Adivinado Lo ha dado Si Lleva a Wallhack Lleva a Wallhack chavales En la primera ronda No parecía llevar nada Pero Está Se ha cerrado A todo el mundo A través de las paredes Ha sido un poco cantoso Compañero Este es el típico Que cuando Van Cuando van Perdiéndose Pone el Wallhack Vale Al principio No lo tenía A lo mejor Y ahora Dice Bueno Pues vamos perdiendo Vamos a ponerlo Para que Para poder terminar De ganar Entonces Hay mucha gente así Mucha mierda Así Vamos a ver Va con el cuchillo Por ahí En su base Sí señor Bien Tranquilamente Con el cuchillito Por su base Ahí está Bueno Los enemigos También están Un poco empenados La verdad No sé por qué No le dispara Vale Sabe que lo tienen ahí Y los enemigos Se están dejando Ya también O algo de eso No sé Es un poco raro ¿No? Coge ya El auto noob Y ahí va el tío Vamos a ver Quizá Pegado Sí señor Vamos a ver Sigue ahí apuntando No se ve Está esperando Sigue esperando Ahora avanza Ahora ya se para Y ahora ya Ahí está Sale Y tirito la cabeza Sabe que se lo tiene ahí No sé por qué Pero no lo sabe Porque ninguno de sus compañeros Le han podido dar el calao De que estaba ahí arriba Pero bueno Está bien Pues este hombre En la segunda ronda Es que se ha delatado muchísimo Que llevaba Warhawk Vale A lo mejor En la siguiente ronda Se lo va quitando Se lo va poniendo Vale Eso se puede quitar Se puede poner Igual que el aimbot Igual que todo Vale Pero mira Es que No sé por qué Es tan putamente descarado Y está apuntando A través de las paredes Lo sigue a través de las paredes Tío No lo entiendo De verdad ¿Por qué eres tan putamente descarado? Hablo un poco disimulado Por lo menos Y no sé si lleva aimbot Porque pegó una mocha Cuando en la primera ronda Que hemos visto En conector No ha dado ninguna mocha En fin Fallaba balas y todo Y ahora mete mochas Todo el rato Yo creo que ahí Lleva un poco ya también De aimbot Porque No puede ser Que un tío En la primera ronda No sea capaz De dar una mocha Y ahora lo de todo Lo de todo Que sí Que ha podido calentar Pero este tío No creo que haya calentado De la manera más legal Vamos a pasarlo por todo Porque Ah no Ya va por él No se está quieto No vas a pasarlo por todo Porque Este hombre está tardando Un poco ¿Sabes que está ahí? Ahí la cabeza otra vez Así en todo el rato Pero está bien No se va a ir pasándolo por todo Porque si no se lo hace Nada es que más largo No se lo cree Ni el chaval Ya está Disparado Dos o tres valillas Le da al tío Y dice Ya está Paso de disparar más Porque ya sé Que ya no está ahí Me cago en tu puta madre Se van Él también se va detrás de ellos Tranquilamente Ahí estamos Sabe que tiene ahí uno debajo Le dispara a través de la pared Porque es lo más normal del mundo ¡Pumba! Ese jeeport listo Se lleva una mocha corriendo A ese no le da mucha Y que tiene nada Que él lo sabe Vaya Él no va a volver a defender B En su vida Sabe que está ahí Bien Bueno Vamos Es que encima es malísimo Tío Sí, que sí, que sí Míralo, míralo Ahí estamos A través del humo Muy bien Encima eres malísimo Cabrón Yo creo que el aimbot Se lo pone y se lo quita ¿Vale? Pero el wallhawk No se lo quita Vaya Ni Ni pa Ni pa cagado Se lo está quitando Vale Va para medio Esta vez ya no dispara en la madera ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Muy bien Sí, sí Los jugadores profesionales hacen eso Muy bien A través del humo Perfecto Vale Este lleva wallhawk Vale Ya para que seguir mirando Hay veces que a lo mejor lleva aimbot Hay veces que no parece Pero el wallhawk no se lo quita a nadie Vaya Estoy disparando hasta la detrás pared Bueno Vamos a pasarlo por cuatro Porque esto ya está bastante visto para sentencia Y ahora ya en la dehesa Da igual que ponga ¿Has visto? Y ahora da todo mucha Bueno Bueno pues nada chaval Le pongo aimbot también Si da igual Si con que le ponga Ya wallhawk Ya Le van a poner Le van a banear Y el baneo es para siempre Entonces Da igual Vale este mayor Trampa de precisión De precisión Si Trampa de visión También Esto Otro tipo de trampa No lo he visto Ni mal comportamiento Tampoco Vale Así que decirme vosotros Que opináis Yo creo que estaba bastante claro Entonces Es tontería ¿No? Así que vamos a por el siguiente Y vamos a ver cuánto tarda en darme Así que hasta ahora Aquí Segundo caso Vamos allá Está cargando la partidita Y vamos a hacer dos En este caso Vamos a ver Sospechoso Es una peonza chavales Es una buena peonza Una rica peonza Que asco de verdad Tenga esta mierda Ha tocado esto Es una peonza Vale chavales Así que No sé por qué Pero no está matando ¿Qué pasa? ¿No? Espérate un momento Estaba trolleando Me parece una peonza Ya no Vamos a ver Este tío Que estaba haciendo Bueno Nuestros sospechosos Van perdiendo la partida 1-7 Y ahora vamos a ver Su resultado Bueno Le pega A ver ¿Cómo va El sospechoso? Va a 3-9 Entre 8 Y Es muy raro ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé Estará trolleando O algo Aparece una peonza Tío Al principio No sé No lo ha disparado El compañero Bueno La ha intentado La verdad Pero a lo mejor Está picado O algo Pero eso A este tío La ha reportado Por mala conducta O algo Eso Porque otra cosa No lo entiendo A no sé Que ahora Se haga Ahí Cuatro Cabezas Seguida Si no La han reportado Por mala conducta Y poco más Haber matado Algunos compañeros Y eso Una vez Vale Vienen por puerta Vale Así En larga En dobles puertas Están entrando Van a entrar por larga Se lo ha dicho El compañero Que ha muerto Así que Sabe que tiene gente En pit Saga la pipa Yo creo que está Como un poco trolleando No Saga la pipa Cuando tienes Una escala No sé Chavales De verdad Me estoy quedando Flipado Con este Con este tío Ha puseado Doble puertas Pero no tan tranquilamente Pero porque Se mueve Así de raro Tío No entiendo No entiendo De verdad Es el overwatch Que Que es más raro Overwatch No overwatch Que ya lo he dicho Tres veces Overwatch Es el juego Overwatch Esto Vamos a pasarlo por dos Tío Me está aburriendo Que estás haciendo Que estás haciendo Tío No juegas No hacen nada Tío Está ahí paseándose Sin rumbo Vale Menos más Ahí va a defender Un poco la bomba Si no la han Reportado Por mala conducta Por estar trolleando Y eso un poco La han reportado Los otros Porque a lo mejor Al principio Iba muy mal Vamos a ponerlo por uno Sabes que uno Lo ha cruzado ahí Ay dios mío Walha no lleva Chavales Walha no No creo que lleve Imbob Creo que tampoco Creo 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 eh Mal No lo que haría Vale Está apuntando A un sitio Donde no hay nadie No sé Por qué No No sabía Que tenía uno En oscuro Ha apuntado Ha dejado apuntado Y ha salido el dios El timing De ese hombre También Es regular No veo yo Que lleve Nada Absolutamente Nada Ni Imb Ni Ni Walha Ni nada Tío Solo que al principio Estaba trolleando Muchísimo Puede ser por eso Que le hayan denunciado Y ahora nos ponga Estas rondas Que no tiene nada De ti Ahora yo creo Que ya el tío Está defendiendo Se ha ido a defender Su parte de B Antes estaba defendiendo Ahora B Le viene una ahí Se queda ahí detrás Esperando Lo normal ¿No? Han matado A sus compañeros De medio Ahora en larga Han matado uno Están entrando Están entrando corta Los enemigos Pero tiene dos En medio colados Va con el cuchillo Y lo llevaste Por ahí con el cuchillo Crack Pues eso La han reportado Por conducta molesta Otra cosa Es que no sé Donde tengo De trampa Por no lleva nada Tío Es que yo que sé Por conducta molesta Pero no ha disparado Ningún compañero Hasta otro le ando Al principio No sé Vosotros que le pondréis Pues esto Yo sé que no lleva Nada de esto Porque era malísimo Bueno, el pavo Era malísimo Pero malísimo No daba ni una Era como yo Cuando estoy jugando bien Madre mía Es que no Eso no Esto tampoco Y esto no sé Si ponérselo o no ponérselo Han perdido la partida también Porque tiene pinta De haber perdido Con lo mal que estaban jugando Lo más seguro Es que hayan perdido la partida Y no entiendo No, no sé Decidme vosotros En los comentarios Que opináis Si Si lleva a Wallhawk Si lleva a Wallhawk Si vosotros habéis puesto Mal comportamiento Yo le voy a poner que no Vale Porque no ha disparado Ningún compañero No le ha hecho daño A ningún compañero Ni nada Solo que al principio Pues estaba ahí Haciendo un poco El tonto Pero bueno Después se ha puesto a jugar Y creo que mejor Habéis sido Que no se habéis puesto a jugar La verdad Pero bueno Ya está Así que espero que haya gustado Decidme vosotros Que os habieseis opinado El primero Creo que estaba bastante claro Que llevaba Wallhawk Y a veces Aimbot Y este estaba Claro Que no llevaba Ningún tipo de hack Solo que al principio Parecía una pedazo Porque estaba Dando vuelta Pero cuando se ha parado Y ha empezado a disparar Y veía Que cuando estaba Dando vuelta No mataba a nadie Ya me parece un poco extraño Que peonza más extraño Que no mata a nadie Así que espero que os haya gustado Lo de favorito Y nos vemos En el próximo video Adiós